Hola que tal como estan mi gente hermosa de noticias virales Tras cumplirse 7 meses de la supuesta muerte de José José el rey de la cancion Que la noticia conmociono a todo el mundo Pues José José habia sido declarado muerto por Wikipedia Grave noticia es la que se dio a conocer en la pagina de Wikipedia Pues declararon muerto al cantante José José Tal y como se puede apreciar en la biografia Pues indica que el 22 de enero el suceso habia sido Pero como ya es de esperarse todos estos chismes indirectes y todo eso Vuelve a salir hoy otra noticia de que José José acaba de fallecer Cosa que no ha sido confirmado por ninguno de los parientes ni su hija Sarita Sin embargo estamos a las expectativas y a las declaraciones de sus familiares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!